Estamos en directo con el presidente, presidente, el alcalde de Soprim Vargas, presidente Alto Putumayo, el alcalde de Soprim Vargas. Presidente, hace dos semanas fue a 4000 metros sobre el nivel del mar, hoy es en la selva, el estado está llegando con mayor intensidad. Tenemos que llegar a todo el territorio nacional, este gobierno no tiene soroche, no tiene el problema de buscar comodidades, vamos a los sitios donde hay necesidades, con algo, con un tambo, con programas sociales, con obras de infraestructura, porque para que el desarrollo y el crecimiento económico sea sostenible, tenemos que darle oportunidades a las poblaciones más humildes, particularmente las rurales, que son el soporte, van a ser el soporte de este crecimiento económico, de darle la continuidad al desarrollo del país. Sobre todo porque además en esta zona se les va a permitir capacitar para los pequeños productores, ya sea agrícolas como los que trabajan en pisigranjas, puedan mejorar su producción. Así es, nosotros tenemos un enfoque de programas sociales de segunda generación, en el cual ya no es solamente darle alimentos a la población, sino darle instrumentos de trabajo para que ellos mismos puedan conseguir su alimento. Tenemos que entender que la mejor forma de ayudar a un ciudadano, a un hombre, a una mujer, es dándole las capacidades para que puedan acceder al mercado laboral. Presidente, también aquí con los tambos hay mayor cercanía a programas como Pension 65 y Beca 18, que precisamente ayer se ha dado un importante aporte respecto a este programa social que fortalece la educación de los peruanos. Sí, efectivamente, uno de los frutos del viaje a Cuba fue el poder acelerar, asegurar y acelerar el envío de 100 jóvenes peruanos y peruanas a diferentes partes del país a estudiar estudios de pregrado a Cuba. Y efectivamente también los pobladores beneficiarios de Pension 65 y otros servicios que requieran también de Banco de la Nación, ya no van a requerir irse hasta Iquito, sino van a poder solucionar sus temas aquí. Muchas gracias, señor presidente. Lo vamos a dejar para que continúe con su recorrido en las instalaciones de este moderno tambo en el centro poblado Cañaveral. que se encuentra en el distrito de Belén. El presidente está haciendo su ingreso al tambo, donde va a participar ya en la ceremonia del corte de cinta y el develado de la placa. En estos momentos el mandatario acompañado del titular del Congreso, Víctor Isla, y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, van a participar en la ceremonia del corte de cinta, dando por inaugurado este tambo. En este tambo se van a poder encontrar las oficinas de los programas sociales Beca 18, que está a cargo del Ministerio de Educación. También Beca 18 para el servicio militar voluntario, para todos aquellos que son licenciados del ejército y puedan continuar sus estudios superiores y poder obtener una carrera profesional. El mandatario espera que ingresa toda la prensa regional para proceder al corte de la cinta que acaba ya de realizar ante el aplauso de los miembros de la comitiva y también de la población. El señor Presidente de la República, con el señor Presidente del Congreso, develarán la placa conmemorativa del tambo cañaveral. Se ha procedido a develar la placa del tambo cañaveral. El mandatario ingresa al salón multiusos acompañado de la ministra Carolina Tribeli y aquí en este ambiente se va a proceder a efectuar el pago de los subsidios del programa Pension 65 en la oficina del Banco de la Nación que está instalado en este tambo. No muevan, por favor, no muevan. Del urgente y justamente el grupo para el oído más despegado del AAAF savonero. La revolución del mar, por favor, no muevan. 125 solos. 900 solos. 해주osis. Cuidado, me apo estoy en vivo. Me tint, Dragon. Estoy en vivo. Pá. 170. ¿Cien? ¿Ci Entrevente? ¿Ci når? Treciento 2020, cómo puedo usar en su banco. ¿Algo más que le pueda ayudar, señor? También vemos al mandatario que se encuentra en el salón de espacio de juegos Que va a ser usado por los niños mientras los padres vienen a realizar sus gestiones al tambo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!